¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, freaky force, buena idea. Mira como se progenera, güey. ¡Vamos! Vamos a recuperar la vida, recuperar la vida, recuperar la vida, recuperar la vida. ¡Hola, niños! Aquí sufriendo, pero no sufriendo. Ah, ese es el punto. Argentina-Guatemala. Si gana Argentina este partido queda como líder de grupo, ¿no? ¡No! 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 Un miembro de nuestro... I'm a bebede with a ser daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years Please just get me out of here. I did you end up in there? I was exploring the ruins when the geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil. I Activated the towers defenses. I knew the barrier curtains would keep them out When I turned it on I must have hit something. I wasn't supposed to I was trapped in here. You must get me out please Vamos a encontrar algún modo para ayudarte. Hay un control que debería de activar esta cosa. Tienes que encontrar algún modo por el barrio. Esa es la parte difícil. Las defensas no pueden salir de fuera. No sé cómo llegas aquí. Cuidado. Hay un Krogan con los Geth. Ellos están tratando diferentes formas para llegar al barrio. No, no puedes pasarte para allá. A ver. Llegaros. 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 A ver si le vamos Falta más ahora Excelente el franco Creo que hay pocas cosas en la vida Que me han gustado más como este franco Vamos a romper Eso creo que es un punto de interés Introducí el color No, 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 no Bien, hay gente por ahí Hola, buenas, qué tal Hola, buenas, qué tal, señor Cuánto tiempo, cómo ha estado Sí, algo bueno Todo bien, muchas gracias Disfrutando a tope un shooter Alto shooter Ay, solucionaste Gracias Alto shooter De hecho, las muertes que tuve fueron terribles Me sorprende la cinemática buena que tiene esta juega Aunque sí pasó radio con los shooters Pero ya me acostumbraré Mis armas por ahora son Mis armas por ahora son ¿Gol? ¿Por qué lo veo tan tarde? Un francotirador y un rifle de asalto Volás, suavecito Bueno Vamos a guardar Está ahí mi comida Así que Yo creo que vamos a hacer una pausa Voy a comer ¿Qué? Que se que te digo Voy a hacer una pausa En ese amor ¿Qué? 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 A ver Vamos a hacer que lo veas Aquí, aquí Estuvo apuntado Ok Mueve, se puede Mueve, se puede Mueve, se puede Si le disparo ¿No está? ¿Qué? ¿Cuál es amor No sé ¿Cómo lideraslas aqui? Yo no creo que hay algún r correction ¿5 Tenemos que salir de aquí antes de que más geth llegue Sí, eres cierto. He visto suficiente para durar una vida Ese botón debería cerrar mi campo de contenedor Ok, vamos a ver Hola Liora, creo que eres la nueva miembro de mi team ¿Tienes idea de cómo llegamos de este lugar? Hay un elevador en el centro de la torre Al menos, creo que es un elevador Debería nos llevar de aquí, vamos No puedo creer todo esto ¿Por qué la geth llegue a mi? ¿Crees que Benezia está involucrada? Saren está buscando el conduit Tú eres un experto protéano Obviamente quiere que te ayudara a encontrarlo El conduit, pero no sé... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un evento seismico Tenemos que acelerar El lugar todo está caving in ¡Joker! Bueno, aquí los mataré a veces Hola, queridos compañeros Ah, no me puedo mover, estamos todos en clica Bien, retomando un poco No, no me voy a dejar de ver Eso ha ido a ver Guardando contenido Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Esa es un problema. Es un problema, ¿verdad? Gracias por eliminar el campo de energía para nosotros. Lele a la doctora. Lo que sea que quieras, no te lo dices de mi. Ella va a quedar con nosotros, gracias. No es una opción. Saren quiere ella. Y él siempre tiene lo que quiere. Unen a ella. Aparan a Asari si puedes. Si no, no importa. Cuidado cabros. Cubrense. Cubrense weones. Mucha tu cabeza. Eso. Se murieron todos. Se murieron todos. Weones con mucho worm. ¿Quién coño está bajando? Malditos. Ya niños? Adiós. Malditos. 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 Sé más자� students. Pero no solo unos隻os. Me ultimate. dale muestra te muestra te muestra 3 bueno te cambié el arma hermana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un poco más. Creo que terminamos la misión con cinemática, ¿eh? ¡Qué buena noticia! Terminamos bien a la misión. ¿Qué pasa? 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 Eh, bueno... Maybe we don't know her Maybe we don't know her Maybe we don't know her Maybe she could become a traitor At least the mission was a success At least the mission was a success Oh, you saw Nebula which is the... What's the matter? The Valladolid? The new, 3-0 You saw... The actress of Nebula is the... Esta peli, ¿cómo se llama? Jumanji La colorada de Jumanji Aparte de la obstrucción, es importante Réuner por la noche, aparte de él Sí, es necesario Es un placer estar con ustedes Es una pregunta, Richie Espera que estés muy bien Suerte, suerte, que descansen Bueno Llegamos a esto, guardamos Besitos Listo, babies Nos vemos más tardecito, voy a comer tranqui ahora Cualquier cosita en el disco Les da por acompañarme Que estés muy bien Grabando ya Bien, perfecto Listo Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Dicen... Ah, yo estaba en una tarea Voy a ver a todos los ciudadanos Informan al mirante del destino Y que han corrido Ah... Ok Escritos Tareas Y next Minerales valiosos Han descubierto una estrada de transmisión En la que se habla de una especie De comuna biótica En principio Parece inofensiva Ve al sistema Sentry del cúmulo Hopkins Eta E investiga la extraña comuna Hopkins Eta Sentry A ver ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Ya por aquí Vamos a ver No sé dónde estoy Hola 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 Eeeh ¿Para tenis? ¿Para la cama? Yo voy a poner que me ciúme A Nar nest Y La Los Nos vamos a mostrar Chezufys Fen En el Hino En el Acá Centurio Centurio Hola Jess Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Viste el clip Que subí Ya Dot Dame Que Jojo Acabo de recordar Bailando, bailando Ah, está muy alto? Verdad Ahí? Que subió hoy día un... Un TikTok Capaz que te traiga recuerdos Ahí va perfecto, ya va ¿De Vietnam o Recuerdos Ardientes? Y yo diría que de Vietnam Sin duda recuerdos de Vietnam No 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 Dale Bueno, sigo Se ha convertido en un crítico acérrimo de la alianza y creemos que está desequilibrando mentalmente Shepard, podríamos tener problemas De acuerdo Hace tres días Hace tres días enviamos a dos representantes de la alianza para que se reunieran con él en su cumple Pero han desaparecido Creemos que Kyle y su seguidora No 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 a ellos como víctimas que necesitan su protección. Y ellos ve a ellos como alguien que luchará por ellos. Desafortunadamente, él les ha convencido que la Alianza es de alguna manera responsable por todos sus problemas. No podemos dejarlo así. ¿Qué los representantes de los representantes de la Alianza van a hablar con el Major Kyle? Ellos querían traerlo a una facility de tratamiento de la Alianza. El Major Kyle nos ha servido por muchos años, y no nos ayudó a abandonar. Según su estado de mente, él probablemente los veía como una amenaza. Estamos casi seguro de que sus seguidores mataron a ellos. ¿Qué más puedes decir sobre el Major Kyle? Él era un ejército de mamá, pero algo sucedió a él en Torfin. Muchos ejércitos de Alianza murieron bajo su presencia. No podían lidar con su presencia. Su evaluación de psicólogos señaló que no podían la presencia de la presencia. Estaba dado una discapacidad en la tarde. Nos esperábamos que llegara mejor en el tiempo, pero nos desestimamos como fuera fuera. Ahora parece que es demasiado tarde. Puede ser capaz de terminarlo sin violencia. Tú sirves con él. Puede escucharte a ti. Pero ya ha matado dos representantes de Alianza. Te confío en ti en usar tu juicio. ¡Hackla! Ok. El viajar sería... Atamajera. Tiene una tenera... No. No es lo que necesitamos. Por acá hay algo más. Bien. En esta hay que aterrizar en Press Row. Acá en Campra tenemos prospección. O sea que tenemos materiales. Perfecto. Jajaja. ¿Lo viste? Alto clip. Pucha que lo disfruto cada vez que lo veo. Vea. Encima los comentarios de la gente en el clip es... Como que se están riendo de lo mala que soy, pero... No del chiste, ¿viste? Hay gente, vato. Bien aterrizados. ¿Con quién voy? Fuerza biótica. Bien. Creo que voy a ir con... Ella. Y con él. ¿No puedo ir con más gente? A ver. Igual yo no lo tomé personal. Ajá. Pero si... Es lógico. No lo puedes tomar personal. No, yo digo lo de... Es como entrar de la gente. Bien. Guardando contenido. Esto... Es una de las cosas más complicadas... De este juego. Que es... Tener que manejar. Bien. Yo supongo que... Para acá. Para todo hay gente en esta vida. Sí. Para todo, eh. Creo que es por aquí. A ver. A ver. Es para acá. Que... Ouuu... ¿Qué me puedo dejar estar? ¿Qué me puedo dejar estar? Bien. Aquí... Vamos a encontrar algo. ¿Qué será? ¿Es como un...? ¿Es en serio? ¿Y puedo subir? Pero tengo un sin exclamación O sea, le pregunta Buenas Buenas, Nini ¿Cómo estás? ¿Qué tal la salida? Ah, era por el otro lado Era por aquí, po Descubrimiento Este conjunto de alojamientos prefabricados Tiene un aspecto claramente desvencijado Hay unas huellas de explorador que se alejan Hacia la cordillera del sur oeste No, no, no me digas eso Mi día Un poco pocho ¿Viste que me había comprado un control? Hablí de costuración demasiado baja Bueno Malo Así que lo devolví Pedí la devolución Y el lunes lo mandó De vuelta Dijo sur oeste O sea, para allá Sí Muy malo Así que no ¿Usted qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan de bueno? Un comito muy rico ¿Y en tu salida? Buena, yo Es que Bailando Aquí en En charlas random Con el no cambio en disco Ah Estuvieron charlando en disco Bueno Dice ¿Todo bien? ¿Yuski, tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Almozamos pizza? Ah, viola Creo que aquí iba a haber pelea Se me muere el auto ¿Cuántos son? Mirá cómo está Se le prendió fuego al vehículo Bailando Oילa Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Me Un saludo ¿Será que le rompí a alguien eso? No, me la voy a pedir de frente ¡Uy, por Dios! Corre, 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 se me acaba la vida Se me acaba la vida ¡Vamos! 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 Eso debería quitarle vida, weón Con un montón que me costa No me sigas, no me sigas, bicho del mal Cuidado como le voy a tomar de frente No, pero no, ¿por qué? ¿por qué? ¡Cuidado! ¡Dale! 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 Hola Full, ¿cómo estás? Todo bien acá, excelente Luchando contra Un juego del 2007 En conducción y pelea, ¿qué te parece? Mira cómo bajé mi vehículo Aquí se supone que hay una marca en el minimapa Pero no hay nada Bueno, no tengo nada más con que arreglar este auto No, yo sé que pongámonos en marcha, pero No hay nada, ¿no? Es como que Aquí Justo aquí Hay una marca de algo, pero Finalmente es nada Yo sé que no tiene sentido quedarse aquí, pero Hay una marca, ¿por qué no? A eso vinimos No No, no es por ahí Quedé con el auto Destrozado No, no Bien, ese es un punto muerto Así que tendríamos que irnos por acá Y por acá tampoco, ¿eh? ¿Será que tendré que destrozar? Algo Algo por ahí Ahí No No A ver A ver No 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 O sea que en las instalaciones Era donde llegué yo Pero a la larga no era por ahí Le echaste un ojo a los que venden las camisetas No, pero si miré las camisetas Rojas Creo que me gustan más las camisetas con las que entrenan Y si es posible que las infantiles que no tienen el betano Tú no lo miraste, ¿no? Porque no tienes Instagram Creo que hay una marca Y la marca aquí, justo enfrente ¿Será que...? Sí, no puedo verlo yo Solo funcionan por Insta Pero seguramente ha mostrado algunas capturas, ¿no? A ver, ahí le voy a echar un ojo Te muestra... El chico que me recomendó este Pero él es de España, ¿no? O sea que le hacen el envío hasta allá Uy, me están disparando Y vino por el otro lado Se las compra el padre... Ah... Aquí creo que hay un recurso Las camisetas antiguas Lo que tienen es que son muy sueltas Parecen banderines Ahí arriba está ¿Oye? Si no me estuviera quemando Creo que sería linda la visión ahí Las antiguas son todas aquí, aquí... Sí No, sí, sí, caché Lo distingo Lo distingo Pero también es porque los diseños eran así Y ahí estuve mirando algunas de las alas Y le queda como que llama, güey Eh, sí, eran así en todos lados No, no, sí Lo noto, lo noto en las camisetas Hoy no nos podemos cambiar de nave Porque... No sé, como que hay dramas ahí O reparar nuestra nave, ¿no? ¿Es imposible? Bueno... Yo creo que venía de acá, ¿no? Entonces venía de acá Entonces habría que ir más para... Más para allá ¿Qué dices? La mía que tengo me sobró mucho de brazo Tú dices como que serían dos brazos tuyos En la camiseta Es muy antigua, es esa Me gustaría Una réplica pero más moderna De las de ahora Algo que quede más ajustado O en último caso Un polerón Una réplica de un polerón De la U Estaría rebueno Me gusta mucho que sea azul o rojo Ya blanco Definitivamente no Creo que escuché ¿Qué es? Sí, pero es rara Ya que solo de brazo me sobra De cuerpo me queda bien Ah Sí, es rara Es que quizá te falta músculo Pero del músculo abdominal Está bien Pachoncito Me gusta más ¡Dale, vale, vale! Ah 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 La segunda ornamentalia siempre fue blanca, de hecho en 2004 se empezó a usar la camiseta roja esa que tiene en Benji. Puede ser, pero está bien con la historia, no soy quien para reclamarlo, pero blanco me parece mucho. No puedo dejar de pensar en Color One. La veo blanca y digo blanco. No sé por qué, porque igual la selección alternativa es blanca o no, y es lo mismo. Pero es que a la gente le cuesta los cambios. ¿Me di la vuelta ya y no encontré nada? ¿Se achicó la camiseta o tu cuerpo creció? ¿Se achicó? Yo no engordé. Me mató el chiste, wey. ¡Vamos, vamos! ¡Acelera, acelera! ¡Ay, aquí es! ¿Se achicó justo por el lado de mi panza? ¡Ay, eso no tiene nada que ver! Ah, ¿es solo coincidencia? Bueno, me alegro que haya sido solo una coincidencia y no es porque te haya crecido la panza en la corriente. Me alegro que llegue a lo contrario, me alegro que no es la opción. Bueno, llegamos, por fin, me di mil vuelte y me pertengo. No. No salta este bichito No, no salta Ah, ahí ya tiene que ver Mira con eso Dale, dale, tú podés Corre Ya se me cansó ¿Y ahora? Ah Uy, seguramente todos se volvieron cascar Ah Ah Hemos pirateado la puerta Esperateamos La mía igual me quedó chiquita La de la O sea, la de la Lo de la selección La mía de la selección Mi mamá me la trajo de tagna Me la trajo de tagna Me dice Mira Es justo Me la trae De vida Algo No, solo te estoy Apañando No se me achicó nada Aquí han como tirado en el piso Creo que me tiran como un poder extraño Igual es re delicada la tela de las camisetas Me la trajo Acá había otro, ¿no? ¿O ya lo bajaron? Ah, no. Ah, está así. Es un fanático religioso. ¿Toma es pocha? Eh, no, yo. Aquí sí, no me merezco ni un nanay. Acá soy yo. La pocha soy yo. Ah, hay que subir la escalera. Ni los zombies del R3. ¿En difícil aguantaban tanto? Pucha, no te puedo discutir porque yo no... Ah, sí, jugué un poquito de Resident Evil 3. Creo que peleé un poco con... Con... Nemesis. Pero en el remake. No en el remake. Porque la... Candy lo trajo a una reunión que tuvimos y dijo, no puedo pasar a esta parte porque tiene arañas. Y que sí lo podía jugar yo. Así que lo jugué yo. Fue horrible, fue horrible. Eran unos bichos que se te metían adentro. Como que... A lo más... El alien. La manito del alien. A lo más así, bueno. Son juegos muy diferentes. Solo tienen... Solo tienen de igual nombre armados. Ah. ¿Y por dónde coño es entonces? Si no es por aquí. A ver, cabros. ¿Por dónde es, güey? Control de puerta. Abrir. Ya puedo. Entro por ahí. Te venía por acá. Dale, Shepard. Te venía por acá. A la verdad, estoy viendo un poco de la pedida de predador que cagar me... ¿Cuál viste? ¿Con la chica? ¿Con la chica? Otra. Hubo otra, perdón. Ya estuve aquí. Y aquí no hay nada. Ah, la una de... La una de Arnold. Tendríamos que ver esas pelis otra vez. Anoche le decía a los cabros que miráramos full monte. Hay gente no la que no la conozca. No recordaba que era así. Es que... Los tiempos cambian, fa. Salió del edificio. Codificado hacia abajo. Terminé. A ver, te paso por las instalaciones para encontrar al Mallorca. Buenas, so. El estereotipo del macho alfa me causó muchas veces lo exagerado que era todo. Sí, eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. El detalle de las cosas era completamente diferente. Era otro el enfoque que se le daban a las pelis. Sí. Era otro. ¿Por qué? No pedíamos más, pa. No sé dónde está, eh. No pedíamos más. Hay cosas que hoy en día con todo lo que uno se da cuenta se da cuenta hay cosas que ya no no deberían ser, ¿viste? No debería ser. Hay cosas que son muy funables. Hay cosas que no hice ya. ¿En serio? ¿Esto me causó gracia cuando era pequeña? Había uno que era tan macho que se afeitaba con un cuchillo y murió de la forma más macha posible. Vean. ¿Será que son estas cosas? No, pero no tengo, pa. A ver. Aquí me marca, pa, bueno. Pero... A uno le cortaban el brazo mientras disparaba pero era tan macho que el brazo seguía disparando. Ay, pero ¿no te acuerdas de esa que vimos de Arnold comando? Cuando Arnold se baja y empieza a matar hueones en la última parte de la peli y no le pegan ni un tiro ni uno solo no le hacen nada y el último hueón que encima se mueve súper lento lo acuchilla casi lo mata pero insisto que eran cosas muy banales porque iban a ser tan barco sí fue la cantidad de balas el otro día estuve mirando un... te lo resumo así nomás y le puse un contador de balas al John Wick me parece ¿cuántas balas gastaba? ¿cuánta gente mataba? no, creo que era cuántas muertes hacía no de balas sino que cuántas muertes hacía ¿a dónde vi esta peli me dieron ganas de ver a alguien? ¿la 1? pero no recuerdo que sea tan así esa es porque es distinto porque las aliens son protagonizadas por una mujer entonces el contexto y la forma es distinto creo que bugeé la misión weá es distinto al ser por varones el enfoque es de una manera y cuando son mujeres de otra manera a ver vamos a salir porque no estoy encontrando nada yo he visto la 1 de de alien no recuerdo si vi la 2 la de cuando se fusiona con el o sea no la de la cárcel también la vi la de la cárcel también la vi ¿cuál es cuando sale un alien blanco? es cuando la clonan cuando la clonan tanto la clonan porque ella es la que viene después de la de la cárcel porque ella en la cárcel se lanza a la fundición no sé ¿será la 3? no sé cuál es pero es cuando esa cuando la clonan y y tiene como genera a la reina con el ADN mezclado de la ¿cómo se llama? ¿teniente rupus? no sé tendría que ser la tercera ¿o no? la tercera o la cuarta una de las dos ahí hay un adorador biótico vamos defiéndeme 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 eso eso ¿tendré que a ver yo venía de acá a ver no pero vamos para cualquiera de los lados vienen dos subimos de nivel que pasa izquierda lo malo es que la vi cuando era chico y no recuerdo mucho porque solo las vi esas son pelis que yo me animaría a verlas de nuevo si están en el prime podríamos pasarlas un canal un canal no esta es la misma cara del capitán de este propio juego esto no es lo que yo quería eres como los que vinieron antes que tú porque no pueden dejarnos en paz y los investigadores los que Usted aún no puede salir de esto vivo, Major. Surrender y nadie más tiene que morir. Me respeto que has venido bajo una banca de paz, pero no puedo hacer lo que te pones. Si te sacas de su padre, mis hijos serán no ayudados. No me dejaste mucho, Major. Me hablo, pero no escuchas. Estas como los otros. Un blasfemer, que debe morir. Oh. Oh. Pue. Ah, ahí puede ver. Oye, Pocho, levántate. Bueno. Espera. A ver. No hay nada, vamos a... No, no se me tiran. No, 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 no. Ay, me pierdo poquito. ¿Será esa? Tiene que ser esta, ¿no? Bueno, aguantas muy poco Bien Bien ¿Cuánto llevó? Ah, recién una horita Ok Sillo acá, en diario Vuelve a la Normandia Ok Volver a la Normandia Sí, por favor Bueno, ¿y? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Y escribir el informe ¿Y dónde coño escribo el informe? ¿Por qué este juego es tan raro? No, 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 no No, no, no No sé dónde escribir el informe. Lo único que te queda por hacer es bailar a la Normandía y escribir el informe. Bueno, ya estoy en la Normandía. Vea el sistema Hidra en el cúmulo Argos, Ro e Investir. Ve a Noveria. Después supongo que sabré cómo hacer esa cosa. ¡Ey! Oye, ma. ¿Tú te acuerdas cómo hacer esto? Hice una tarea, la del Mallorcae. Encontré la comuna, investigué, los terminé matando a todos. Yo les dije, vuelve a la Normandía. No has podido razonar con el Mallorcae. Lo único que te queda por hacer es volver a la Normandía y escribir el informe. ¿Dónde escribo el informe? Me gustaría tener la experiencia. En mi camerina. ¿Y cuál es? Tengo camerina. No tenía idea que tenía una habitación para mí sola. ¿Será esta? No recuerdo si está abajo o arriba de todo. Si pones tu pieza. ¿Dónde está tu cama? No, tenía idea. Que tenía una pieza. A ver, abajo de todo. Abajo de todo creo que está la tienda donde compro las cosas de la nave. No, aquí está el núcleo. Soy capaz que está arriba. Este es el que me vende cosas. Garrus. Con el lamaco. Ashley. Rex. Me parece que es arriba. Porque abajo está el hangar. Sí. Yo creo también. Bueno, a ver, subimos. Subo un piso. Y estamos aquí. ¿Será esta? Aquí no hay cama. Hola. Esto es como la habitación del consejo. ¿Cómo está el control? Estoy con la play. Y el control... Que compré... Malardo. Así que... Lo estoy de... Lo voy a devolver. Lo mando de vuelta el lunes. Muy duro. Muy mala la sensibilidad. El bichito hacía... El bichito hacía... Yo quería apuntar. Y hacía... Todo roto. En el ascensor solo puedes bajar. Eh... Yo creo. A ver, déjame ver. Apretamos el ascensor y bajamos. Aquí en el hangar. Activamos. Y ahí subimos. Sí. Solo baja y solo... O sea... Solo en esos pisos. Nunca he ido a la... A hacer el informe. A hacer el informe de la misión del Mayor Kyle. Comandante. What's your opinion... Bye, doctor. They're family, right? I thought everyone has a happy family. Too bad. Those ruins got destroyed. I mean, they lasted... Thousands of years. Dismissed. Chief. No quiero que voten Bueno, listo Me voy nomás porque ando puro dando vuelta y no... ¿Será? Entregaremos otra misión después Me di la vuelta completa buscando la opción y nada Bien, nos vamos Misión principal Examinaste el mapa interestelar Perdón, el mapa estelar El mapa es el que uso para ir a... Este, el mapa de la galaxia Es el que uso para viajar O sea que simplemente activa Es así es como se hace Ya, ya, ya No es que tengo que ir a una habitación mía, pues Entiendo Bueno Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, por favor, denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy muy bien Adiós